Marían me dice que necesita un sombrerito para bailar con su show y algo que luzca en su show, entonces tengo planes para este sombrerito. Le dije, mándame una foto, Marían, porque no la conozco. Me encargó el sombrero, no la conozco. Me pide que le pide una foto y me manda una foto de ella con cinco pudos. ¡La amé! Bueno, esta es mi colección de parches. Esta es la he traído de todas partes del mundo. He comprado el número de parches. He comprado de veros de lugares inimaginables, pero hay uno en especial que estoy buscando. ¡Ay, qué cosas tan bonitas hay aquí! Pero este es el que yo sabía que tenía. Se me hace perfecto para Marían. O sea, le vi su foto y dije, Marían, tengo tu pieza. La de hoy, que bueno, es Amanda de la Rosa. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Ya? Cuando quieran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!